Si tú tienes de repente algún pariente muy cercano o tú sufres de colon irritable, no te preocupes que hoy te vamos a decir cuáles fueron las consecuencias, las causas, si hay solución o qué pasa si no lo tratamos a tiempo. Estamos con el doctor Jorge Ferrandis. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Gracias por venir a nuestro programa. Gracias. Doctor, ¿por qué las personas sufren del colon irritable? ¿A causa del qué viene? Bueno, primero que el colon irritable es un síndrome de signos y síntomas. Muy frecuente. El 15% de la población del mundo tiene colon irritable. Es muy frecuente estar ligado con el estrés. El estrés es causante de tantas enfermedades, ¿no doctor? Así es. Por eso se le conoce como la enfermedad cedero intestinal. Porque tiene mucha relación el estrés, la ansiedad, la depresión, los dos extremos, el estilo de vida de las personas con síntomas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? O sea, ¿cómo uno puede decir, ok, yo entonces tengo el colon irritado? Correcto. Cuando hay dolor abdominal y hay este, junto con el dolor abdominal, cambia la forma de evacuar. O estreñimiento, diarrea y hay una forma mixta. Hay gente que tiene estreñimiento unos días, tiene diarrea otros días, así alternando. Claro, porque lo normal es que las personas todos los días vayan al baño normal, ¿no es cierto? Pero si tú ya dejando un día haces un poquito suelto o no puedes ir al baño, entonces ahí uno tiene que preocuparse. Sí, claro. Y por supuesto que uno no debe pensar, uno clínicamente puede sospechar ese diagnóstico, es muy frecuente. Pero tiene que buscar lo que se llaman síntomas o signos de alarma. Porque una persona puede tener colon irritable, pero también puede tener un cáncer. Claro. ¿Cuáles son los exámenes, doctor, que uno se debe realizar para descartar? Ok, ya tú tienes el colon irritable, tienes que seguir tal procedimiento o ya tienes algo más avanzado. Bueno, la historia clínica y el examen físico es fundamental. Uno con la historia clínica realmente puede, en la mayoría de casos, decir, este paciente tiene probablemente un colon irritable. Lo que hay que hacer es descartar la parte orgánica, de una manera racional y progresiva. Y eso se hace, primero, con exámenes básicos, por ejemplo, ver que no hay anemia, ver si el paciente no ha perdido peso, son signos de alarma. Un examen de sangre completo. Un examen de sangre completo. Y luego vienen los estudios del colon específicos, ¿no? Por ejemplo, colonoscopía o radiografía del colon. Pero eso se hace en los pacientes que uno tiene la fuerte sospecha que puede tener una enfermedad orgánica. El colon irritable no es una enfermedad orgánica, es una enfermedad netamente funcional. Es una alteración de la motilidad del movimiento intestinal. Ya, doctor. ¿Y cuál es la solución? Ya, si usted dice, ya, perfecto, no te preocupes, uno tiene algo muy complicado, se puede tratar, tienes un colon irritable, ¿cuáles son los métodos para poder curarlo? Es fundamental la relación médico-paciente aquí. O sea, el paciente tiene que confiar en el médico, tiene que conocer la enfermedad, porque mucho depende de la ansiedad que le despierta los síntomas que tiene. Si una persona está mes tras mes con dolor abdominal y diarrea, piensa que puede tener algo, uno demuestra y le explica y ve que esta enfermedad no es orgánica, sino es funcional, el paciente va a mejorar con eso junto con el tratamiento. Entra en juego la parte, entonces, emocional, entra en juego la dieta. Hay alimentos que pueden provocar diarrea y uno confundirlo con colon irritable, por ejemplo, la leche. Hay gente que tiene intolerancia a la lactosa y hay gente que es alérgica a algunos alimentos también. Y está la parte de tratamiento. No existe una terapia así óptima para el colon irritable. Es decir, hay que tratarlo de diferentes puntos de vista. ¿Es con medicamentos? Sí, existe medicamento, por ejemplo. O sea, ¿no tiene que pasar por ninguna operación? No, no, no. Ya. Por ejemplo, si el paciente, lo que predomina es estreñimiento, hay forma de ayudar al paciente con laxantes o con fibra, sobre todo, hay que usar fibra en lo posible. Doctor, ¿y qué pasa? Hay un montón de, me imagino, señoras, también señores, que tienen miedo de asistir al médico. Dicen, no, yo no quiero hacerme nada, ya solito me voy a curar. ¿Qué pasa cuando uno no lo trata a tiempo? ¿Cuáles son las consecuencias? El colon irritable es causa de una gran ausencia laboral. Mucha gente falta el trabajo, la vida se le torna muy difícil, se van deprimiendo o les crea mucha ansiedad y crea una serie de problemas. Entonces, es fundamental, primero, hacer el diagnóstico. Segundo, saber que no hay nada orgánico, que no tiene un cáncer o ninguna otra enfermedad. Y tercero, pues, aprender a manejar y a convivir. El médico no puede ofrecerle expectativas desmesuradas al paciente. Tiene que decirle que es una enfermedad crónica, que tiene manejo y que mucho depende del mismo paciente para que mejore. Claro, depende de la colaboración, pues, ¿no? De cada uno, porque si tú vas a ser terco y decir, no, yo no voy a ir al médico, no quiero curarme, entonces después a la larga vienen las consecuencias y el arrepentimiento. Más bien, doctor, díganos entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para poder evitar un cáncer de colon irritable? Bueno, correcto. El colon irritable es una enfermedad de estrés. Hay que identificar los factores de estrés en los pacientes. Y hay que hacer el despistaje en función a los signos de alarma que hemos hablado. Anemia, baja de peso, por ejemplo, antecedentes familiares de cáncer de colon. Por ejemplo, una alteración de la forma de evacuar después de los 50 años. Acentuación de los síntomas para estar seguros que es un colon irritable y no hay un cáncer o una enfermedad orgánica que por medio. ¿De qué manera podemos hacer el despistaje? La forma de hacerlo es, primero, con la historia clínica, como dije. En segundo lugar, con el examen de laboratorio, ver que no hay anemia, por ejemplo. En tercer lugar, ya con el examen más invasivo, como ejemplo una colonia. Ya, perfecto. ¿Y usted a qué edad recomienda hacerse este examen? Las pautas internacionales son después de los 50 años. Después de los 50 años. Salvo que haya antecedentes familiares de cáncer de colon. O 40 también, creo. Así es. No, mejor. Mejor a más le prevenir que lamentar. Así que ya saben, señoras, no hay que temer. Si hay solución para este problema, hay que llevar una vida sana. Ya saben que el estrés es causante de muchas enfermedades. Doctor, más bien sus teléfonos o página web donde la gente puede comunicarse. Yo trabajo en el Hospital Menara, en el servicio de la fibrología, en la clínica de Chela Maris. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor.